Horóscopo de Tauro para hoy, viernes, 8 de marzo de 2024. Muy buena oportunidad para aprender en el terreno artístico. Tu sensibilidad está muy afinada y verás cosas que antes eras incapaz de comprender. Disfrutarás mucho. Evita los enfrentamientos con tu pareja hoy, porque puedes empezar por una tontería y llegar a una monumental bronca de las que los dos os arrepentiréis pronto. Si bien la situación de la relación sigue sin ser nada buena, en los próximos días mejorará un poco y dará pie a que se pueda recuperar un poco de la antigua tranquilidad. Cada día, tu horóscopo en nuestro canal. Suscríbete ahora.